Desbancan al Canelo del top 5 mundial, Saúl Canelo Álvarez fue desbancado del top 5 de los mejores boxeadores del mundo, a pesar de la fortuna que ha logrado y ser campeón de los supermedianos. The Ring, revista especializada en el box mundial, dio a conocer el raking de los mejores boxeadores, en el que el Canelo ya no figura en el top, a pesar de sus más recientes victorias ante Edgar Berlanga y Jaime Munguía, entre otros. El pasado sábado, Artur Bertebiev, conservó su invicto y se proclamó campeón indiscutido de los semipesados al vencer a Dimitri Bivol. Antes de este día ocupaba el sexto lugar, pero ahora desbancó al Canelo del cuarto lugar. Tras su situación en Arabia Saudita, Bivol también subió un puesto, dejando al mexicano fuera del top 5. Así es el listado de los 10 mejores boxeadores a nivel mundial. 1. Oleksandr Giusik. 2. Naoya Inoui. 3. Terrence Crawford. 4. Arthur Bertebiev. 5. Dimitri Bivol. 6. Saúl Canelo Álvarez. 7. Jesse Rodríguez. 8. Gervonta Davis. 9. Junto Nakatani. 10. Devin Hany. El boxeador mexicano se encuentra en receso tras su triunfo ante el puertorriqueño Edgar Berlanga por decisión unánime. Canelo Álvarez mencionó que disfrutará su familia y más adelante definirá a su próximo rival.